empezamos este vídeo con la avería que prácticamente acaparará la mayor parte del vídeo especialmente porque es una de las más acusadas y también porque es la más cara puesto que algunas de las reparaciones sí que fueron cubiertas en garantía pero otras muchas no y dado que el importe de la reparación es bastante elevado pues lo importante es saber cómo evitar que lleguemos a ese punto la gran mayoría de modelos tienen algún tipo de avería que los marca en el caso de este modelo en concreto tiene ciertas averías muy marcadas y es el hecho de que hay infinidad de casos que tienen rotura de culata y en muchas ocasiones gripado de cilindros lógicamente cuantos más vehículos hay esparcidos más repetitiva es la avería y efectivamente estoy hablando de la rotura de un triste manguito o bien del vaso de expansión ambas dos piezas tienen poca relevancia dentro de un vehículo a priori no pensaríamos que existe ningún tipo de nexo entre la rotura de estas dos partes y la propia rotura del motor el nexo de unión entre estas partes que se deterioran y precisamente la rotura del motor está en que detrás de una pérdida de refrigerante exponemos el metal a un aumento de temperatura que si no nos damos cuenta da igual que sea un ecobus o el motor de un maserati lo vamos a freír de eso no hay duda la cuestión es cuánto tiempo va a pasar desde que exponemos el metal hasta que lo deterioramos irreversiblemente esta es nuestra maravillosa culata de un ecobus nuestro cilindro deberá cerrar perfectamente encima de esta culata o mejor dicho viceversa es evidente que únicamente no trabajamos con el gas que tenemos contenido dentro del cilindro sino que debemos añadir a la ecuación un par de fenómenos que no son nada amigos como son el refrigerante y el propio lubricante y mantenerlas separadas será la labor de la propia junta de culata fijaos que este tipo de junta de culata va sujeta únicamente con unos pernos que a la vista está no son demasiado prominentes podemos caer en el error de pensar que el tornillo es débil y que por tanto nada más excedemos la temperatura se nos va de madre y automáticamente fundimos la junta de culata nada más lejos de la realidad el tornillo está calculado para hacer su función lo que no está calculado ni puede estar calculado jamás es que el aumento térmico esté controlado de manera indefinida el fabricante tiene en cuenta un techo y este techo lo marca la zona plástica cuando nosotros tenemos una alteración de la culata irreversible igual que en la culata pasa lo mismo en el bloque de motor pues lógicamente lo que significa esto es que más allá de esa posición térmica vamos a tener una deformidad que en el momento de descender la temperatura no recuperará la forma inicial algo que sucede exactamente igual en la culata cuando este suceso tiene ocasión dentro de un motor automáticamente despegamos la zona de la culata de la propia junta tener en cuenta que la junta tiene un espesor muy delicado por tanto si exponemos la junta de culata a la temperatura de los gases y no tenemos a su defensor número uno que es ni más ni menos que la presión que se ejerce entre el bloque de motor y la propia culata estos aliados lo que hacen es retirar el calor de la junta cuando no los tiene es como coger una llama sobre un papel la quemamos desaparece y donde desaparece bien aquí tenemos el maravilloso bloque de motor y a la vista está donde están las debilidades del mismo fijaos que si nosotros contenemos un fuego activo dentro de los cilindros la parte donde vamos a acceder con más facilidad es donde hay menor pared fijaos que entre los dos cilindros tenemos un divisor este divisor es precisamente para descender la temperatura tenemos una porción de refrigeración en estos conductos que lo que intenta precisamente es refrigerar la región que está más cerca del fuego todo y con esto si nosotros lo que estamos haciendo es deformar la propia culata la junta no le queda más que dos milímetros de asiento por lado es muy sencillo quemar esto por tanto uno de los focos activos será precisamente fundirla en estas zonas si esto no es fructífero iremos hacia el exterior a las regiones más próximas que tendrán que ver con la refrigeración de las zonas aledañas donde el metal es más débil automáticamente con esto ya tenemos la ensalada o bien hay que sustituir la culata porque ha comido el material o bien en los casos más extremos descendemos esta zona bastante hacia abajo y queda prácticamente inservible no hay ningún o prácticamente ningún motor que no tenga una solución la cuestión es si vale más el collar que el perro esa es otra cosa tampoco coincide con esta referencia de motor tiene reparación en casi todos los casos es probable que a alguien le quede la duda de cómo es posible que un pistón se gripe dentro de su cilindro únicamente por un aumento de temperatura es posible porque le damos una dimensión inicial al propio pistón que se ve alterada proporcionalmente a la temperatura que adquiere si la refrigeración es precaria lógicamente vamos ascendiendo con la temperatura hasta cuando hasta que la dilatación del propio pistón es mayor que el orificio que queda en el cilindro en ese momento lo gripamos no hay vuelta de hoja ni salvación posible lo primero que debemos ser conscientes es la temperatura de servicio de los motores actuales en torno los 90 y algo de grados y hasta los 106 esto es prácticamente 20 grados más que hace unos cuantos años por tanto este tipo de aumento de temperatura tiene ciertos beneficios en cuanto a eficiencia se refiere de estos motores pero nos aleja y bastante de la seguridad además de forma intrínseca estos 20 grados de trabajo por encima de lo que estábamos acostumbrados tienen algún tipo de vinculación con otro tipo de averías todo tipo de plástico cuanto más temperatura le cedemos mayor cristalización recibe esto se convierte directamente en averías en un futuro más próximo o menos según circunstancias y esto me da pie precisamente a resolver ciertas dudas que tienen que ver con el ecobús fijaos que en pantalla os pongo el maravilloso sistema de refrigeración que ya vimos en el anterior vídeo os comenté que disponía de tres circuitos de refrigeración y más o menos individuales aunque trabajaban de forma conjunta pero lo que no vimos es justamente esto fijaos que esto forma parte del turbo no es ni más ni menos que el core del propio turbo por tanto estamos apoyando una parte de la refrigeración que tiene que ver con el turbo un turbo en cuanto a elementos se refiere es una pieza relativamente sencilla la cuestión es que las piezas que componen un turbo sí que han sido calculadas minuciosamente para que operen de forma correcta más aún en los motores actuales donde nos apoyamos prácticamente en la totalidad de ellos para extraer el máximo de potencia las turbinas de hace años tenían una presión relativamente baja las actuales ni por asomo una de las limitaciones principales de cualquier turbo es la temperatura media que adquiere su cuerpo central el que estáis viendo en imagen es precisamente el cuerpo central del turbo de un ecobús la cantidad de calor que sea capaz de almacenar este cuerpo será justamente la limitación en la vida de la propia unidad por tanto es necesario es indispensable poder desprender esta cantidad de calor excedente fijaos que cualquier turbo convencional ya maneja unas temperaturas bastante altas especialmente importante es la diferencia que existe entre la turbina centrífuga y la propia rueda compresora fijaos que son más de 400 grados la distancia que hay entre una y la otra pues bien aún podríamos llegar a decir que estas temperaturas son moderadas al lado de las que maneja cualquier ecobús o cualquier turbo de última generación para ello vamos a emplear una imagen que no corresponde a este turbo pero que a mí en lo personal realmente me gusta poder ver el color paja de un turbo automáticamente esto es igual a que alguien se lo ha estado pasando en grande está claro que el aumento sistemático de las temperaturas en los escapes tiene que ver con algo que hacemos en el motor evidentemente es la inyección directa y el aumento de relación de compresión esto se traduce en temperaturas de gases de escape por arriba de los mil grados mil grados no estamos hablando de algo que no tiene mucha importancia estamos aplicando mil grados a un pedazo de metal y ese pedazo de metal debe poder girar a 100.000 revoluciones y os digo 100.000 el turbo de este coche gira por arriba de las 150 mil es una verdadera exageración la inmensa mayoría de turbos del mercado utilizan el propio aceite lubricante del motor para lubricar precisamente la turbina y también para refrigerarla estos son los casos de cualquier core que podemos apreciar y que tiene que ver con la lubricación de los cojinetes que tenemos en el interior esta es la función principal pero además disponemos del propio aceite para retirar aquel calor excedente que tenemos en la unidad pero si el calor aportado por los gases del escape es mayor que el que somos capaces de desalojar con el propio lubricante que pasa a través de la parte central del propio núcleo o bien no queremos dejar esta tarea únicamente al aceite disponemos de otro tipo de soluciones soluciones que pasan precisamente con una refrigeración extraordinaria fijaos que estoy cogiendo con ambos dedos el sistema de lubricación por tanto los otros dos orificios restantes tienen que ver con una refrigeración líquida que no es ni más ni menos que el mismo refrigerante que circula por dentro del motor también lo hacemos pasar por el core esto es precisamente lo que nos ocurre en este motor este turbo que tenéis en pantalla es exactamente el del ecobús y este par de tuberías que vemos en la parte superior son precisamente la entrada y salida del propio refrigerante es algo que hemos visto anteriormente en la lámina que os he mostrado estamos utilizando el refrigerante de motor para marcar un techo máximo de temperatura en la unidad turbo pero si nos paramos a pensar esto no parece nada extraordinario puesto que está extendido y además bastante cuál es la diferencia entre los demás automóviles y el sistema del ecobús la diferencia básicamente es la longitud de las tuberías de suministro y salida de agua de este importante componente el puerto donde desemboca esta tubería y cuando lo hace esa es la importancia hablábamos de la longitud del tubo que tiene entrada y salida a partir del propio turbo fijaos que aquí disponemos de la salida y esta región de aquí va enlazada con el propio turbo la longitud que tenemos tiene mucho que ver con la exposición de la propia manguera al calor en ningún lugar del sistema de refrigeración tendremos tanta temperatura por tanto este manguito tenía que haber sido bastante más corto o bien metálico cuando os hablo del puerto donde desemboca debéis ser conscientes que normalmente este tipo de puertos van a parar a otro sector en este caso estamos llevando la salida del propio turbo al vaso de expansión estoy seguro que alguno ya se le enciende la bombilla de por donde van los tiros si disponemos de la salida a mayor temperatura que existe en el motor con una tubería bastante larga y además la llevamos a un envase que no tiene refrigeración pues lógicamente tenemos la ensalada perfecta porque se ha hecho así bien supongo que porque les venía bien y porque además recibimos directamente el sobrante del propio motor y esta parte es quizás la más importante si el agua refrigerante que tiene mayor cantidad de calor la llevamos a este depósito que no tiene ningún sistema de refrigeración lógicamente vamos a cocinar ese plástico que precisamente es lo que ocurre se resquebraja y se rompe con la tubería no pasa nada extraordinario sucede exactamente lo mismo ahora os he hablado de otra cuestión importante que es cuando sucede esto para ello es importante que tengamos en cuenta que este tipo de sistemas llevan una bomba suplementaria este tipo de bombas eléctricas que habéis visto instaladas en multitud de ocasiones en infinidad de automóviles en la imagen que estáis viendo tenéis exactamente la bomba de este modelo como no tengo ninguna a mano vamos a utilizar la de un bmw que para el caso es semejante no se trata ni más ni menos que de mover el agua cuando hemos detenido el motor esto es importante para que no exista una acumulación de calor en aquellos puntos que van a ser susceptibles a mantenerla o sea la región alta de la culata y precisamente el turbo cuando detenemos un motor es algo común y corriente que se mantenga el sistema de refrigeración por un lapso de tiempo especialmente si hemos tenido zonas de carga alta en el motor en los últimos estadios de funcionamiento si os fijáis esta misma tubería que se nos fríe en estos motores recoge también la parte que viene de la propia culata o sea la purga que utilizamos de la propia culata también va a parar a este manguito y hacia el vaso de expansión esto viene genial cuando aportamos refrigerante porque la purga es muy rápida y automatizada pero tiene un problema y el problema es que cuando detenemos un motor como éste que acumula gran cantidad de calor evidentemente todo ese calor que reúne tanto la culata como el propio turbo va a pasar por esta tubería y esto termina con todo esto que ya conocéis se trata únicamente del vaso de expansión y una triste tubería lo digo porque ambas piezas sumadas tienen un coste por arriba de 60 euros pero muy poquito por arriba cuidado piezas originales por ese importe tan pequeño destrozamos un motor que además no es precisamente económico en general existe un paralelismo y además bastante marcado entre la durabilidad de cualquier parte que compone un motor o sus accesorios y el trato que le hemos dado al motor o carlos sainz va a tener una duración más reducida que no cualquiera de vosotros pues bien en esta ocasión no existiría demasiada diferencia entre que condujese él o vosotros y la explicación tiene que ver con que estamos delante de un 1.0 que trabaja en muchas ocasiones a plena carga sin que el conductor sea consciente de ello por tanto para cualquier motor sea este u otro trabajar a plena carga le da exactamente igual ir a 40 kilómetros por hora que a 200 kilómetros por hora y si somos estrictos a 200 kilómetros por hora absorbemos mayor cantidad de aire que ya se encargará de refrigerar en cambio a 40 dependemos totalmente del sistema de refrigeración del motor tanto la tubería famosa como el propio vaso de expansión sí o sí los vamos a romper casi todos vamos ahora con otra cuestión estoy seguro que habéis experimentado o visto de algún compañero amigo o en el propio taller cuando los han traído algún vehículo con una fumata blanca blanca pero muy blanca en el momento que hemos tenido cualquiera de los percances que os he mostrado anteriormente bien sea la propia junta de culata que se ha deteriorado y estamos incorporando una porción del refrigerante dentro de los cilindros o bien tenemos una fisura en la propia culata grieta parecida a la que estáis viendo en imagen no es ni más ni menos que la culata que estamos examinando como os comenté en el anterior vídeo teníamos un sistema de refrigeración para el colector de escape que en este caso es incorporado con la propia culata y si apreciáis aquí hay una pequeña grieta esta grieta deteriora de forma absoluta el material y no os recomiendo que la resolvéis puesto que tarde o temprano repetiremos plato no vale la pena me gustaría recalcar que no siempre hay un nexo directo entre la rotura del propio manguito o bien del vaso de expansión y experimentar este tipo de fumata blanca por el paso de refrigerante sino que en muchas ocasiones queda consentido el material y al cabo de pocos kilómetros sale a relucir este tipo de inconveniente cuando tenemos un ligero consumo de refrigerante la tendencia natural de muchas personas es coger agua del grifo e incorporar en el vaso de expansión cuando ya tenemos un problema de culata debemos ser conscientes que no sólo estamos afectando al propio sistema sino que vamos a empeorar y en muchas ocasiones de forma masiva el resultado final fijaos que en imagen tenéis un pistón nuevo de este modelo y un pistón que ha tenido precisamente este inconveniente podréis apreciar el naranja del óxido apelmazado y ya os digo que este pistón ha salido de una bañera de ultrasonidos anteriormente tenía una capa que lo recubría absolutamente este pistón ha quedado inservible por una acción incorrecta del propietario o el taller o quien sea que no lo conozco la cuestión es que se podía haber evitado en el momento que vimos que existía algún tipo de consumo en ese momento podía haberse acercado a cualquier taller realizar una prueba y automáticamente decirle que tenía un problema o bien de culata de junta o lo que fuese se habría resuelto sin habería en la parte baja otro aspecto importante cuando incorporamos agua del grifo al sistema de refrigeración y tenemos este tipo de consumo y únicamente teníamos junta de culata puede aparecer algo como esto que es que el óxido se apodera de las propias bujías la sección de estas bujías es reducida por tanto si el óxido se apodera de ellas cuando intentéis cambiar una bujía puede ser que se parta dentro y lo vais a pasar entre mal y muy mal eso de incorporar agua del grifo yo lo iría descartando es una idea es un consejo cada cual que haga lo que vea no me despido sin antes comentar que estos motores la gran mayoría de ellos incorporan correa húmeda exactamente la que estáis viendo en imagen no me voy a extender demasiado porque tenéis un vídeo que además os dejo por aquí donde contamos los entresijos de este tipo de correas sí que es cierto que esta correa dura bastante más que la que estáis viendo en el vídeo que os dejo aquí cuidado se degrada y se rompe por tanto esencial los mantenimientos y cambiar el aceite por uno que esté homologado por el fabricante pero lo que no hemos hablado es cómo es posible que el conductor no haya visto lo que está sucediendo ford todavía mantiene los indicadores de temperatura y el testigo luminoso cuando llegamos a cierta temperatura bien si los indicadores siguen existiendo en este tipo de motorizaciones como es posible que no nos demos cuenta de que se nos está calentando el motor no se ha encendido ningún testigo no hemos visto un aumento de la temperatura y esto no se puede contar en tres minutos por tanto he preparado un vídeo que es importante que veáis por lo menos a mí me lo parece donde hay ejemplos de todo tipo y vamos a entender por qué algunos clientes nos dicen con mucho criterio que no les ha subido la temperatura pero en realidad si ha subido la temperatura en el motor como recomendación personal si tenéis un ecobús y queréis que os dure siempre que haya la duda de que se nos está acristalando el plástico del vaso de expansión o lo mismo con el manguito del propio turbo lo sustituimos que no es demasiado costoso estamos ante un motor de medio millón de kilómetros pues no ni este ni ninguno de este segmento ninguno va a llegar a esa kilómetrada a no ser que lo tratemos exquisitamente y prácticamente esté en un museo es improbable porque imposible es demasiado grande que un motor de este calibre dure tantos kilómetros pero el propósito del mismo no ha sido precisamente ese bien espero que no os perdáis el siguiente vídeo y nos vemos otro día y